Cada día las mujeres somos más valientes, porque afrontamos y amamos cada una de las situaciones de nuestras vidas. Cada día las mujeres somos más independientes, autónomas, proactivas, colaborativas, creativas, decididas, valientes, empoderadas. Así no reconocemos las mujeres de la Dirección Regional Bogotá. Cada día las mujeres somos más valientes, porque tenemos sueños y siempre queremos hacerlo realidad. Cada día las mujeres somos más protectoras, porque somos capaces de expresar ternura, cariño y hacer todo lo necesario para que nuestros seres queridos se sientan seguros y protegidos. Cada día las mujeres somos más independientes, porque sabemos lo que queremos, somos arriesgadas, manejamos nuestras finanzas, estamos seguras con nuestra apariencia, tenemos nuestro propio espacio y somos fuertes emocionalmente. Cada día las mujeres somos más decididas, porque somos más seguras de sí mismas, porque nos gusta lo que hacemos y porque somos más independientes. Cada día las mujeres somos más competitivas, porque nos preparamos en aspectos académicos y personales para afrontar los desafíos permanentes que se van presentando a nivel familiar, social y laboral. Cada día las mujeres somos más valientes, nos levantamos cada mañana a vencer los obstáculos que la sociedad nos impone. Independientes, independientes, porque asumimos empoderadas nuestra vida. Más protectoras por naturaleza y bienestar de todos los que nos rodean. Decididas, porque luchamos por lo que queremos. Competitivas, porque nos superamos día a día. Cada día las mujeres somos más. Somos más independientes. Hacemos frente a los obstáculos diarios de la vida y a pesar de los problemas y dificultades, nunca nos rendimos. Porque nuestra esencia es ser autónomas y emprendedoras. Somos más protectoras, porque como leonas protegemos nuestros hijos, nuestra familia y nuestros sueños. Y porque aprendimos a luchar por lo que deseamos y queremos. Somos más decididas, porque no hay barreras ni cerraduras que puedan imponerse a la hora de alcanzar lo que queremos. Somos valientes, porque a pesar de nuestros miedos seguimos adelante y porque sabemos que dejando atrás los temores podemos atrevernos a vivir nuestros sueños. Somos más competitivas, porque asumimos nuevos retos, no desfallecemos y nos disponemos siempre para alcanzar el riesgo. Cada día las mujeres somos más independientes, valientes, protectoras, decididas, competitivas. Las mujeres cada día somos más competitivas, porque somos capaces de soltar todos los roles que manejamos en nuestro día a día. Cada día las mujeres somos más valientes, porque siempre luchamos por los derechos de nuestros beneficiarios, nuestros amigos y compañeros y nuestras valores. Competitivas, porque poco a poco hemos ido ganando espacios a nivel nacional, local y regional que nos han visibilizado en todos los campos, tanto académicos como laborales. Decididas, porque siempre buscamos realizar nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros sueños y no hay nada que nos haga cambiar el padecer cuando nos lo desplazamos. Las mujeres somos independientes porque nos hemos empoderado de diferentes procesos que antes estábamos excluidas. En un poco poco hemos ido tomando espacios y hemos ido mostrando nuestras capacidades. Cada día las mujeres somos más independientes porque brillamos con los próximos. Cada día las mujeres somos más decididas, porque atontamos los retos con valor. Cada día las mujeres somos más valientes, porque asumimos los retos con determinación. Cada día las mujeres somos más competitivas, porque trabajamos con nuestra sociedad. Cada día las mujeres somos más protectores, porque cuidamos con amor lo que no podían. Cada día las mujeres somos más. Cada día las mujeres somos más competitivas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.